Música Me extraño Siempre los traigo en mi cabeza Tengo muchas ganas de verlo Te amo mucho Y osea estamos a punto de tener un hijo Circuito Urbano Seguimos haciendo historia Lucha por la fortaleza La fortaleza no va a venir sola La fortaleza va a venir Con un Los contendientes atentos Atentos los famosos Vámonos Dale, 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 dale Vámonos, vámonos ¿Qué equipo se lleva la fortaleza la noche de hoy? Kevin no es la rentería Leza el toque Con cuidado, con cuidado ¿Quién se queda con la fortaleza? Aquí lo puede definir ¿Qué equipo se lleva la fortaleza? ¿Quién se queda con la fortaleza la noche de hoy? ¡Hasta la fortaleza! ¿Quién se queda con la fortaleza la noche de hoy? ¡Hasta la fortaleza! ¡Aquí,ue! 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 Tocantos los famosos